la región lambayeque está ubicada en la parte noroccidental del perú es parte de la zona conocida como la costa norte y se le reconoce como uno de los puntos de mayor riqueza arqueológica de nuestro país la región se levanta sobre una geografía muy particular a partir de aquí la cordillera de los andes empieza a alejarse de la costa formando una cadena de valles costeros extensos y que le brindan una riqueza hídrica lambayeque es una región privilegiada con una red hidrográfica que va en una extensión del valle fue importante en el desarrollo de las culturas mochica lambayeque y chimú por lo cual a través de su territorio se extienden algunos de los principales centros arqueológicos de nuestro país sin embargo la riqueza de los valles de lambayeque va mucho más allá de lo que inicialmente pudiera pensarse cuando constatamos cerca de un total de 250 pirámides truncas construidas en toda la región el complejo de tucume fue uno de los principales asentamientos pues está integrado por un conjunto de 26 edificios